Y baila, baila con el grupo Yogas ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer sin ti? Estoy tan solo sufriendo por ti En mi mente estás y en mi corazón Solo tú, solo tú Te pido amor que vuelvas a mi lado Porque yo estoy llorando sin ti Estoy llorando sin ti Ni un día más o te viví sin ti Yo no sé por qué te amo tanto amor Ni un día más o te viví sin ti Yo no sé por qué te amo tanto amor Música ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer sin ti? Estoy tan solo sufriendo por ti En mi mente estás y en mi corazón Solo tú, solo tú Te pido amor que vuelvas a mi lado Porque yo estoy llorando sin ti Que un día más podré vivir sin ti Yo no sé por qué te amo tanto amor Ni un día más o te vivir sin ti Yo no sé por qué te amo tanto amor Estoy llorando sin ti Estoy llorando sin ti Yo no sé por qué te amo tanto amor Para mí while me falleas mi corazón Porque yo esté llorando sin ti Yo no sé por qué te amo tanto amor ¡Que tú! Estoy llorando sin ti Ninginosa Mes Todra La Todra ¿Por? Gracias.